Desesperado, desesperado, yo busco pero el amor desesperado, se ha escapado otra vez Yo y me aparto sus descantos entre este cartón, todo el mundo busca y pocos hagan el amor Y ahora que el niño te sale, estacionar aquí en tu ser, sonrisa de mi temor, yo no quiero volerte a ver Desesperado, asustado, buscando siempre un amor desesperado, se ha escapado otra vez Desesperado, asustado, buscando siempre un amor desesperado, se ha escapado otra vez No quiero tomar el humo equivocado, porque yo no puedo seguir Y ya busco a mis hijas